Bueno, hoy vamos a ver también el talento y la creatividad a cargo de los artesanos que vienen ocupando parte de los stands que se encuentran aquí en esta especie de feria que reúne a quienes admiran lo nuestro y para ello pues cada quien nos va a detallar cómo es que se desarrollan estos trabajos, cómo es que nace esa creatividad. Muy importante porque trae también algunos toques obviamente típicos de nuestra cultura mochi. Nos encontramos con un grupo de artesanos de Magdalena de Cao y en especial aquí con esta muestra importante que se da en esta feria. Coméntenos un poco cómo surge esta idea, cómo es que vienen ustedes ejerciendo esta importante labor. Somos un grupo de artesanas de Magdalena de Cao, somos socias, integrantes de 15 personas y quienes elaboramos estos proyectos a base de los restos arqueológicos que se encuentran en el complejo arqueológico El Brujo y nosotros lo detallamos. Inspirados en él. Y lo elaboramos a través de estos productos en diferentes materiales para poderlos llevar a difundir a diferentes personas que desean llevar un recuerdo de este pueblo. Lo que notamos es que los materiales no son muy caros, que digamos, más bien lo que admiramos es el arte y la manera como ustedes utilizan estos materiales para darle un mayor valor a lo que dan a conocer ustedes. Sí, el arte lo llevamos dentro de nosotras, dentro de nuestros sentimientos y a través de nuestras manos que nos inspira a poderlo ejecutar a lo que se concierne a lo que se encuentran en los restos arqueológicos. ¿Cuántos años ya cumpliendo, ejerciendo esta labor? Ya 12 años tenemos, 12 años tenemos que, con apoyo de la ONG Minca y que hemos podido obtener un local, un local de producción, venta y estamos acá, cerca de la Plaza de Armas, donde nos ubicamos para poder demostrar todos nuestros productos. Vemos pues que siempre ese tipo de trabajos lo realizan personas adultas o mayores ya y que seguramente nos permite también pensar en que la juventud, aquellas chicas o muchachos que deseen tratar de, bueno, cumplir siempre con esta ilustración de nuestra cultura también podrían aprender. ¿Están ustedes en esa capacidad de enseñar o vienen haciendo ya algo? Sí, bueno, hasta la fecha no, pero en las fechas, por ejemplo, del día del ratazano, que es el 19 de marzo nosotros damos una semana para enseñar a los niños que deseen, a las personas que deseen para ejecutar esos productos pero como esto hay que gustarles para poderlo hacer. Y sí, sí, brindamos esa enseñanza para todo el que deseen. Ah, bueno, nosotros con nuestras tarjetas, nuestro brochure, nuestra asociación se llama Valle Verde Top, ¿no? Que es de aquí del Valle de la Libertad, de aquí del Valle de la Libertad, Valle Chicama, ¿no? Bueno, nuestro trabajo que hacemos es basado a todo lo que es de nuestras centrales en lo que es telar telar es bordados, gracias a la inspiración del despertamiento de nuestra cultura hemos desarrollado todo lo que son manual, manual los bordados, ¿no? Nos encontramos en bolsones, morrales, en portalaptos también es una colección mochica que usted encuentra en la Huacacao lo que usted está aquí ver Todo inspirado en nuestra cultura Exactamente, todo es una inspiración de nuestra cultura Ahora, ¿cuántos trabajan para poder realzar todo esto? ¿Cuántas personas y de qué tiempo? Bueno, nuestra asociación es simplemente de 15 personas, ¿no? que trabajamos, como también tenemos compartidas con lo que es el trabajo en lo que es tejido para las prendas de niños, ¿no? Hay jóvenes, hay varones o señoritas que pueden ejercer esta labor Ah, hombres, por supuestamente que puede haber pero mayormente somos, casi todas somos mujeres, ¿no? ¿Te gustaría, por ejemplo, que haya una proyección para que los jóvenes o niños también puedan, bueno, dedicarse a esto y en un futuro, pues, dejar siempre marcado el trabajo que usted viene sosteniendo? Ah, por supuestamente que sí Yo creo que la educación es muy grande dentro de los centros educativos porque los profesores deben de tener esa educación familiar que anteriormente lo teníamos en los colegios porque de ahí comenzamos a aprender a hacer nuestros bordados, ¿no? A confeccionar las manualidades porque desde ahí viene nuestra creatividad, desde las manualidades el desarrollo es prácticamente, es como una terapia una terapia para nosotros, confeccionar todo, ¿no? Y eso es agradable, que los profesores enseñen a los niños pero yo estoy muy contenta porque hay colegios que ya están enseñando telar y eso es muy importante para nuestro Perú basado porque el extranjero le maravilla todo lo que el peruano hace, ¿verdad? Magdalena es un pueblo turístico y por ser la ruta moche produce chicha de año porque los incas utilizaban el azúcar, utilizaban el maíz de la chicha de jora que con eso lo elaboramos se hierve con agua y se echa el chuno, se lava el chuno que es la jora entonces de ahí ya cuando está hervida se deja enfriar en unos recipientes, se cuela y de ahí ya se endulza ¿Cómo recogen esa tradición de, bueno, imagino pues que de la gente adulta? A tiempo, de mis abuelos, de ahí ha venido de mi abuelita, mi mamá generación tras generación ya generación tras generación ¿Y los jóvenes que hay en la familia o quizás dentro de las amistades también ya están empapando? Nosotros somos los que producimos, las productoras, las nuevas productoras como mamá falleció, entonces nosotros somos los nuevos productores de chicha ¿Están enseñando ustedes también a otras personas? También estamos enseñando a los sobrinos ¿Cuándo nos damos cuenta que la chicha de año está ya en su punto como para poder tomar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? La chicha tiene que pasar año la chicha es enterrada, nosotros la enterramos ya tenemos años se entierra la chicha ya cuando la chicha no fermenta nada, nada ya, exacto, ya tiene más de año esas horas nosotros destapamos ¿Después de un año ya se puede tomar? Sí, de un año destapamos los bidones para poder nosotros mismos nos compramos las botellas todo, todo nosotros mismos somos que tapamos ponemos capuchones ¿Hay algunas que tienen más años inclusive? Sí, tenemos de tres, cuatro años solamente que esa chicha no hemos traído acá al Están a vender porque nos han dado un solo precio de chicha de 10 nosotros somos los productores vendemos a 100 soles la docena y la otra de dos años 130 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!